pensamos el programa con un poco de veneno porque ya nos empezaron a escribir por nuestra ahí está Luis Enrique rápidamente tirando el que Erick Pascal debe ser uno de los que se vaya early out y yo creo que va un poquito fuera el shape para mi equipo de los leones de Ponce y que ha hecho hasta ahora no ha lucido muy bien bueno eso somos conocidos por ser la liga que si no hacen las cosas para afuera rápido además de eso hay un montón de refuerzos ready que quieren venir para acá y aunque no se supone que arrancáramos con este tema es importante también decir Tyreek Evans estuvieron entrevistando los otros días después del juego de Mayagüez y él mismo dijo que el que pensaba que en esta liga era sweet o que venían a chuliar que esta liga es dura y que se juega bien físico y que o sea que hay que eso es lo más que escucho de los novatos en cuestión de refuerzo es que que lo físico que es la liga eso es lo primero y eso es y eso es baloncesto FIBA eso es yo te debo ser bien claro yo entiendo que apenas son dos o tres juegos si no me equivoco es lo que va a dar temporada de mira vamos a darle dos jueguitos más háblenme en el micrófono porque te vas a hablar para el otro lado este vamos a darle vamos a darle vamos a darle dos jueguitos más si no funciona pues mire arranque por ahí para abajo ¿cuánto tú le das Tony? ¿cuánto tiempo tú le das? bueno va dos juegos yo le doy yo le doy tres yo le doy cuatro juegos yo le doy cuatro juegos pero yo creo que él realmente guillotinas rápido lo que pasa es que está bien fresco a ti mano está bien fresco se ve bien grandote y él no es un Antoine Walker cuando vino bueno yo yo los otros días en el chat tiré digo Rest in Peace pero yo me tiré el Tractor pero Tractor ah no pero Tractor Tractor es uno de los de los mejores refuerzos que ha venido por tu lo sé no yo lo sé pero que lo que te quiero decir es que se ve así de ancho así de grande así de grande super gigantesco pero una cosa estúpida o sea Hassan Whiteside es bien grande exacto y se ve grande alto y qué sé yo pero no se ve como este tipo pero Pascal se ve ancho este tipo parece que se comió una nevera una fría y se puso la hombrera de fútbol entonces estamos pues entonces son una filma mala de Ponce que está firmando nosotros no filmamos mal nunca filmaste nombre no filmaste nombre no condición yo entiendo que a lo mejor acuérdate que él viene de un equipo que fue campeón a lo mejor pensaban que a lo mejor él estaba en shape o algo y cuando lo vieron puede ser puede ser pero no hablemos de eso no hablemos de eso ahora gracias Luis Enrique por haber traído la nota discordante buen tema flash arrancando el programa así que vamos entonces a arrancar rápido con lo primero tenemos que hablar del braqueteo del braqueteo de los panas estamos hablando del torneo de la NCAA el Final Four ya está ready bueno 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 y esto es un ejemplo Corillo de que los números este año los números eran simplemente números se convirtieron en lo que realmente son números y todo el mundo lo sabía o sea todo el mundo que lo sigue sabía que si había una oportunidad de un año que fuese volátil era este y era este pero no tan solo eso sino que ahora cuando tú vas a mirar y cuando tú le das para atrás y chequeas quienes están en el Final Four el seat más alto más bajito o sea el más alto realmente es un 5 es un 5 correcto o sea que cuando nosotros o sea básicamente este año era el año que era este sálvese quien pueda eso es vamos a matarnos por ahí para abajo y tenemos unos equipitos que realmente no era con los que contábamos digo todavía tú todavía estás vivo todavía estoy con vida tú todavía estás vivo pero necesito que ustedes me digan primero que es lo que ustedes piensan que va a pasar y que del su existir al Elite Eight a lo que está pasando ahora mismo que es lo más que te ha sorprendido Tuti mira hay que hay que indicar que nadie pero yo entiendo verdad nada eso es un Southern Death tú tienes que ganarlo o te vas para tu casa hay que darle crédito a Florida Atlantic hermano esos chamacos están inspirados el coach creen ellos él sabe vuelvo y te digo wow fueron a jugar baloncesto no es un equipo que son flash y que son un equipo que es fundamento y ya han jugado le ha salido todo muy bien han tenido un buen porcentaje tú tienes un San Diego State que nadie esperaba que esa gente como tal llegara ahí tú tienes también Yukon que obviamente pero Yukon es como por tradición y es un equipo que no está mal no está balonceno felicidad a los Miami Hurricanes hace cuándo hace tiempito que yo no veía a Miami debe estar Manny Mendes debe estar gozando debe estar super pompeado hace tiempo que no veías a Miami ¿qué? Hurricanes ajá pero que no los veías bueno entrando porque yo déjame ver déjame ver si mi mente no me falla espérate te va a fallar no no es un truco no es que sea un truco es que no hace cuánto no llegaban a un Final Four nunca por eso te digo era un truco por eso te digo que era un truco hace tiempo déjame pensar si tú necesitabas que yo te ayudara tenías que hacer señas porque empezaste a hacer así pero yo dije vamos a hacer honesto es como dice él es verdad este es el año son equipos diferentes no están los acostumbrados North Carolina Kansas no está Duck no está ¿te gusta o no te gusta? claro es good basketball ¿entiendes? porque ahora mismo tú no puedes sacar tú no puedes sacar ahora mismo un favorito que tú digas este va para el último juego yo sí yo creo que sí hay uno bueno yo diría Yukon pero son los caballos de los demás tres de los otros tres entonces es un wide open este cuéntame don Javi acerca de que Tuti nos dio ahí más o menos un resumen de que de lo que la gente no es de lo que la gente no esperaba que no es a ninguno de los cuatro porque la gente no esperaba a ninguno tres de los cuatro nunca habían ido a un final vamos a empezar por eso este Yukon pues obviamente tiene su historia y demás tiene su historia y lleva un tiempito de esa historia porque ya lleva un tiempito sí sí y uno de ellos fue ganándole a Florida que me dolió muchísimo así que lo odio este vamos a empezar por ahí número dos si tú ves la construcción de estos equipos esto es algo que está que lo sabía pero viéndolo hoy ninguno de estos equipos tienen jugadores del one and done ninguno de estos equipos tienen jugadores tú sabes que son que son ninguno tiene un true soft freshman todos son por el portal que se han transferido o lo demás eso que la construcción en realidad de este baloncesto colegial la mayor grande la mayor parte de las veces es con equipos ya construidos versus equipos por darte un ejemplo como Kentucky que está repleto de one and done exactamente este y Duke empezó a cogerle esa esa fama por un tiempito para tratar de mantenerse pero baloncesto colegial está construido con chamacos que se quedan tres y cuatro años y ahora con el portal de transferencia que se que que te ayuda un montón este definitivamente están bien parejos obviamente ese jueguito de Miami contra la UConn yo creo que es el más debe ser el más parejo más parejo eh UConn lo tiene todo tiene inside tiene outside este físico un muy buen coach este así que eso hasta ahora se ven los favoritos pero yo tenía un equipo de Houston llegando y se fueron con Miami así que eh para el fanático es bueno yo no creo que la NCAA lo adora no porque eh Florida Atlantic por más que sea Florida Atlantic no trae los ratings que trae un Duke que trae North Carolina que trae este tú sabes los equipos que estaban número uno pero se metieron saludo a Alejandro un Puerto Rai que tenemos tenía había muchas historias súper nítidas Kansas State tenía una historia bien nítida este Kenyon Johnson que fue el jugador de los Gators que colapsó contra Florida State y los Gators le dijeron mano no te vamos a dar clearance para jugar y fue y jugó y por poquito entra hubiera querido que entrara este mucha historia está bien está bien lleno de historia este este Final Four creo que que todo el que sabe más o menos poniendo sentimientos a un lado dice que UConn debe ser me gustaría que verdad que Florida Atlantic diera el palo te imaginas wow wow sería espectacular sería sería bien nítido pero ridícula quien te diría que las dos escuelas que están de en el Final Four de Florida ninguna de las dos es Florida State ni Florida son escuelas privadas así que tiene un montón de un montón de novelas este Final Four va a estar va a estar muy bueno va a estar interesante ese San Diego tengo San Diego State ganándole a Florida Atlantic y tengo a UConn ganándole tengo a UConn ganándole a Miami un juego apretado y tengo a tengo a UConn ganándole a San Diego State que si piensas para atrás que comenzó el push grande de San Diego State fue Fisher que antes era el coach de los Five de Michigan así que te digo el College Basketball tiene mucha historia muchas novelas si le quieres llamar y este año está bien nítido así que vean lo que va a estar interesante tú me ahorita me diste una explicación pero no me dijiste quién tú crees que va a ganar cuéntame quién va a ganar porque si nos ponemos a ver yo creo que o sea firmemente yo dije que que UConn era el que iba a entrar yo no me esperaba yo no me esperaba pero cuando tú lo dijiste al principio el lunes pasado pero yo no sabía que el dominio iba a ser tan espectacular sobre Gonzaga no eso yo no lo veía venir yo no creo que nadie lo veía venir de 30 a 20 o sea no hubo ese juego fue yo creo que de los más que me impresionó fuera de los upset grande knockout estamos hablando de 28 puntos es correcto 84 a 50 y como venía jugando Gonzaga tú pensabas que iba a ser claro inclusive ahí está Strudder y yo decía como que no que qué bueno que va a ser un buen jueguito que sé yo que vamos a estar viendo y Drew Timmy que ha sido consistentemente Timmy Time podía ser el último juego de él y yo dije pues hermano esto es lo que pero definitivamente ellos dominaron yo fuera de eso todos los demás juegos fueron bastante cerrados estamos hablando de que Florida Atlantic ganó por 3 puntos San Diego ganó por 1 y y que Miami sorprendió por 7 puntitos a Texas pero fue un juego cerrado sí hubo una un foul controversial ahí en el jueguito pero Oberol ¿quién tú crees entonces? que son los que cierran este Final Four quien gana en cada lado y quien yo me voy yo me voy en contra de Javi me voy a Florida Atlantic va a ir al juego final de verdad UConn va a entrar va a ir al juego final y va a ganar UConn el campeonato o sea que UConn se gana Miami UConn se gana Miami llega a la final y gana Florida Atlantic Florida Atlantic si Florida Atlantic llegara a ese a ese campeonato ellos ya ganaron el campeonato fácil bueno con el final muchachos es una cosa absurda es un push para la gente que sepa es un push gigantesco llegar al Final Four para las escuelas reciben dinero adicional si tú miras a Miami que obviamente es una escuela que se considera de fútbol entonces tú traes tú traes a este coach que llevó un equipo al Final Four en el 2006 que los Gators se lo ganaron en aquel entonces este o sea estás convirtiendo poco a poco esa universidad en una universidad de baloncesto también entonces tú traes un Florida Atlantic que este año jugaron espectacular se ganaron los Gators durante la temporada bien construidos todos estos equipitos y ya como tal tú llegas al Final Four es un boost económico para la escuela y esos chamaquitos van a estar en la universidad van a estar en ya tú yo creo que es una historia chévere para seguir pero yo creo que ya en este punto uno tiene que irse digo en cuestión de lo de análisis o poder chequear yo creo que el más sólido tendría que haber como una debacle demasiada de muchas demasiadas muchos factores tendrían que fallar para que los hockey no fueran los campeones ese de es que tú uno piensa eso este yo veía a Texas bien sólido ya bien sólido lo que pasa es que yo me he dado cuenta también y esto pasa mucho también y los que nos están viendo que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales WorldSports PR en Instagram y Twitter WorldSports él tuvo tener solamente un juego hay veces que tú mano no macheas con un equipo y cuando tú no macheas con un equipo es tan difícil por eso por eso estaban diciendo que ese juez que a quien Newcomer no quería ver era Craigton porque Craigton se los ganó una vez y perdieron una vez con ellos porque machaban excelente y entonces de momento tú dices no pues yo voy a jugar contra porque Florida Atlantic cuando tú los ves es un equipo que es bien complicado o sea es como incómodo de jugar es incómodo de jugar y es un equipo que todo el tiempo está ahí exacto ahí ahí se mantienen no es un equipo que realmente tú digas este te va a dar te va a dar un blowout te va a ganar por una catimba o es un equipo que se va a ir es un equipo que siempre está keep coming y ese y ese garcito se está ganando el cielo este defensivamente sí y obviamente pues esto es lo que yo pienso que es lo que hace que cambien estos tipos de matchups por eso fue que te hablé y te digo lo de Yukon porque es que yo pienso que a pesar de que Miami tiene un juego diríamos en el baloncesto de nosotros más calle este pienso que tienen que pasar demasiadas muchas cosas para que ellos pierdan con Miami que no es que no pueda pasar pues mira puede pasar porque lo que pasa es que volvemos otra vez los matcheos tú puedes tener probablemente los mejores jugadores pero allá hay dos tipos que son los mejores defensivos defendiendo al centro y defendiendo al point guard y te cambiaron por completo pero en el caso de Yukon son tan completos adentro y afuera tú te imaginas tú te imaginas que Miami gana el campeonato nacional y con el toque que da calle en Miami entonces la gente va a la calle el desastre que hay se acaba ese toque de queda porque se acaba por lo menos por un día por un día pero yo creo que Yukon y ustedes si están por ahí escriban voten voten a ver quién va a ser el campeón así que me van diciendo por ahí espérate que por aquí tengo que poner saludo a Peter que está por ahí está diciendo que Messi vuelve al Barça apúntalo por ahí están hablando están diciendo ese tipo ese tipo no tenía una sección antes en este programa que era de igual que ese fue el mingui que nos invitó y después nunca apareció ya lo mingui estás hecho ese mismo pasamos entonces oye recuerden díganos quién usted cree que va a ganar y usted rápido lo tira por aquí sumamente importante esto es en el Final Four yo dejo el beef on the side no motivan el momento es funny como se pelean por likes funny pero no surprising haga más foro en el que es ya pa' frontear me estoy ganando el license mato la compa de chamo que hoy vuelvo a los 53 como Tyson la gorra peta como Bryson Tyler por eso no veo los Ryzen verifico la Z check se está apareciendo ya el logo Verizon antes crítica